Muy buenos días, son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias y comenzamos este mes de diciembre con las últimas noticias deportivas de la ciudad de Cuenca. A mi lado se encuentra Paloma Castillo. Muy buenos días, Paloma. Muy buenos días, Enrique. En el informativo de hoy repasaremos algunos de los movimientos dados en el mundo del deporte conquense. La danza, la flexibilidad, la elasticidad, la técnica y la coordinación son las bases de su talento como gimnastas. Las chicas del Club Deportivo Huécar entrenan habitualmente en el pabellón Fernando Cotillas Aillón, donde acaban de iniciar la temporada con nuevos retos para esta nueva campaña. Nos encontramos en el pabellón deportivo Fernando Cotillas Aillón, perteneciente al Colegio Público Santa Ana de Cuenca, lugar de entrenamiento del Club de Gimnasia Rítmica El Huécar. El Club Deportivo Huécar, tras obtener buenos resultados en el Campeonato Nacional de Conjuntos y Copa Base, celebrado en tierras pucelanas, continúa su entrenamiento en el pabellón deportivo Fernando Cotillas Aillón. El club, fundado en 1992, fue también clasificado en tercera posición en el Trofeo Maite Nadal, uno de los trofeos más prestigiosos del panorama nacional. Así, la temporada del Huécar está saliendo a pedir de boca. Las entrenadoras se muestran satisfechas con los resultados, si bien no los esperaban. A ver, lo hicimos bien, pero yo no me lo esperaba y estar allí y que digan, no, el tercer clasificado, el Club Huécar, pues la verdad es que fue un subidón y también sirvió para ponernos un poco más las pilas, para no relajarnos, para saber que podemos estar ahí arriba. La temporada no ha finalizado para el Club Deportivo Huécar. Todavía les queda mucho trabajo por delante y muchos campeonatos por disputar. Contamos con las competiciones oficiales, que tienes el provincial, las que pasan del provincial al regional, los controles para los campeonatos de España y los nacionales, tanto los nacional base como nacional absoluto, sino que nosotras nos movemos por todos los torneos que organizan los diferentes clubes. El Club de Gimnasia Rítmica cuenta con 110 niñas en total, pero tan solo con un niño. En un futuro no descartan llegar a formar un equipo masculino. Dentro de nuestro club, en el grupo de escuelas, sí que tenemos actualmente un niño. Y bueno, pues estamos abiertos a los que vengan. Dentro de la categoría Levín, destaca Lucía Romero, campeona de Castilla-La Mancha, quien está siendo seguida por la selección española de Gimnasia Rítmica. Yo siento como el trabajo de todo el año, de todos los entrenamientos, pues cuando me sale bien, pues que se ve recompensado. Las niñas continúan con sus entrenamientos con el único objetivo de seguir mejorando cada día más. Más de un centenar de personas se reúnen los fines de semana para animar al balonmano Ciudad Encantada en el Sargal. Desde el 2005, la Furia Conquense apoya su club, algo que tanto jugadores como entrenador agradecen, ya que para ellos es muy importante ver cómo la gente disfruta viéndolos jugar. Cada día de partido del Ciudad Encantada, la peña Furia Conquense anima a su equipo a golpe de bombo con su típico ritmo de trompeta. El fondo izquierdo del Sargal se convierte en una fiesta que anima al equipo y asusta a los rivales. La agrupación está compuesta actualmente por más de un centenar de personas, aunque según cuenta uno de los miembros más veteranos, esa cifra se ha llegado a triplicar en temporadas anteriores. Actualmente estamos en unos 130-140 miembros. Hemos llegado a estar hasta 300, pero bueno, son épocas bajas y de vacas flacas y bueno, pues ahora mismo estamos en 130. Cada fin de semana que el balonmano Ciudad Encantada juega como local, los miembros de la peña se dan cita en el Bar Cardia para realizar su rutina antes del partido. Bueno, pues unas dos horas antes del partido siempre quedamos toda la peña para comer y nos juntamos para hacer la previa al partido y venir todos en peña, en compañía. Tanto para el cuerpo técnico como para los jugadores, el apoyo que les ofrece en cada partido la furia es muy importante para llevarse la victoria. Así nos lo confirmaba Lidio Jiménez, el entrenador del balonmano Ciudad Encantada del capitán de este equipo, David Mendoza. Creo que son piezas habitadas en el esquema del club del equipo, todo funciona en torno a ellos y creo que el ambiente que hay en el padellón para nosotros es fundamental en todos los partidos. Creemos que es un factor muy importante jugar en casa, que apretan mucho y bueno, nos ayudan mucho en todos los momentos malos para intentar mejorar el ritmo de juego y bueno, en los momentos buenos pues te ayudan a tener una marcha más que el rival. Así lo demuestra en la clasificación como local, haciendo que el Ciudad Encantada sea uno de los equipos de la Liga Sobal que más fuertes se hacen en casa, contando actualmente con ocho puntos en su casillero, colocándose quintos como locales y décimo terceros en la clasificación general. Está claro que nosotros en casa somos uno de los equipos que más puntos consigue y es debido a la afición, ¿no? Es un momento malo de los partidos en los que ellos dan ese aliento, ese ambiente, en contra de los contrarios jugando bien, creo que es uno de los campos más difíciles de puntuar porque buena parte de la grupa tiene la furia con Kense. Esto quedó patente en el último partido jugado en el Sargal, contra el Balomano Sinfino, llevándose la victoria por 32 goles frente a los 25 del equipo rival. Cuenca se rinde al running. En los últimos meses la demanda de esta actividad ha crecido a un ritmo vertiginoso. Todos los días muchos ciudadanos salen a la calle en busca de una mejora física y mental, alternando sus rutas por la ciudad con Kense. La moda del running llega a la ciudad con Kense. Cada vez son más personas las que se unen a esta actividad, sin distinción de sexo o edad. Ya sea por salud o por simple entretenimiento, los runners pueblan las calles, parques y pistas de atletismo de esta localidad sin importarles demasiado el temporal. ¿Estamos ante un cambio en la cultura deportiva? Nos encontramos en el complejo deportivo municipal Luis Ocaña. A pesar de estar a 3 grados, vemos como los más atrevidos siguen con su rutina deportiva. Podemos apreciar como el running acoge a todos por igual. Desde niños impartiendo clases de atletismo hasta personas que dedican su tiempo libre a este deporte. En estos años la verdad es que el auge del running ha subido, ha incrementado exponencialmente sobre todo en personas mayores en categorías máster veteranos. Cuenca recibe este fin de semana la segunda carrera popular para la prevención de las úlceras por presión en el Parque de los Moralejos. Y se espera más participación debido al auge de esta actividad. Debido a esta nueva moda, en los últimos meses se han abierto muchos establecimientos de ropa, accesorios y zapatillas especializados para este deporte. Esta práctica deportiva se encuentra al alcance de todos, incluyendo cada uno la rutina que se adapte a su forma física. De alguna manera no había una tienda en cuenca especializada en diversos materiales, entre el running y en el running principalmente. Y empecé con una tienda más pequeñita, empecé yo solo y poco a poco me ha ido metiendo, según ha ido creciendo el tema del boot, del running, de los deportes en montaña, varios y demás. Una afición que aparece de forma inesperada y que termina enganchando a quienes la prueban. Eso sí, los profesionales ya han detectado que esta práctica puede llegar a convertirse en adicción. Así que, y de forma moderada, 3, 2, 1, y a correr. Deportes minoritarios como las Grimas se van haciendo hueco entre la población conquense. Cada vez más gente se anima a participar en esta disciplina, desde los más jóvenes hasta los más veteranos, haciendo popular esta práctica entre sus habitantes. La esgrima ha sido durante los últimos años uno de los deportes con más proyección de la provincia castellanomanchega de Cuenca. Uno de los principales motivos es la garantía de seguridad que ofrece este deporte a sus participantes. De hecho, en esta disciplina apenas se producen lesiones. La esgrima es el segundo deporte más seguro de todos los calles olímpicos. Porque aquí, al estar con armas, no puede haber problemas. Se evitan al máximo. La indumentaria básica y necesaria se compone de máscara, sable y chaquetilla. Niños y adultos se suman a la práctica de este deporte. Pues lo que más me gusta de este deporte es el juego limpio, que nadie se adjudique puntos así como así. Y que se puede ser lo máximo posible para crear el mejor asalto posible. Espadas Colgadas es el club encargado de haber impulsado esta práctica en la ciudad concreta. Además, ofrece el préstamo del material para no tener que hacer grandes desembolsos al iniciarse en este deporte. Nosotros desde el club siempre cedemos el material a todos los practicantes para que nos lo tengan que comprar. A día de hoy, unas 90 personas entrenan semanalmente en el pabellón San Fernando. Algunos de ellos han conseguido grandes logros a nivel regional y nacional. Hasta aquí el informativo de hoy. Les esperamos en el próximo programa con más noticias. Pasen un buen día.